Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te va, yo por aquí viví, yo por allá en la vida Cuéntame cómo te va, yo por aquí viví, yo por aquí viví, yo por aquí viví Yo por aquí viví, yo por aquí viví, yo por aquí viví Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te va, yo por aquí viví, yo por allá en la vida Cuéntame cómo te va, yo por aquí viví Cuéntame cómo te va, yo por aquí viví, yo por aquí viví